Hola Raza, hoy les quiero enseñar cómo iniciar un F16 cuando está completamente apagado lo primero que vamos a hacer es prender este botón y lo vamos a poner en la posición de batería este es nuestro poder eléctrico y vamos a prender unas luces esto no es necesario, esto es opcional pero es para hacer a los demás saber que estamos en el aire lo siguiente que tenemos que hacer esto si es obligatorio o sería si de verdad queremos estar en un F16 es comprobar que nuestro sistema de control de vuelo el Flight Control System funciona entonces tenemos que ver esas luces prendidas y tenemos que ver el cambio aquí de su relay pero todo funciona bien entonces ya lo podemos en la posición de poder lo siguiente que tenemos que hacer es que tenemos que decirle aquí a nuestro iniciador de Jet Fuel ¿cuántas canastas de aire comprimido utilizar? entonces lo ponemos en dos generalmente uno es necesario pero para nunca tener dudas utilizamos dos mientras eso empieza podemos ver cambios acá que me brinqué pero estamos ya a 20 mil revoluciones por minuto entonces vamos a cerrar ahora nuestro el canopy que le llaman que es nuestro vidrio ok nos aseguramos que esté cerrado lo siguiente que queremos hacer es que nuestro acelerador está digamos restringido y tenemos que pues colocarlo en esta posición que ya es la posición neutral y cuando hacemos eso varias de estos instrumentos cambian nuestras revoluciones por minuto van a subir más o menos a 60 y empezamos a escuchar como nuestro avión ya las turbinas empiezan estos son estos pues digamos son las computadoras estamos prendiendo todas las computadoras de nuestro avión estamos diciendo que queremos todo lo que está enfrente ahora ya va a estar prendido y aquí esto es importante a nuestro gps pero esto es importante porque hay dos maneras de iniciar uno es con store heading que quiere decir que utilice ya las la información por ejemplo pasada si estamos volando del mismo aeropuerto y si estamos saliendo del mismo lugar entonces hicimos ya una calibración inicial y utilizar store heading siempre es mucho más rápido que utilizar navegación normal y ustedes ven aquí que por ejemplo cuando empezamos eso empieza nuestro sistema empieza a contar de 100 para abajo con el store heading cuando llega a 10 estamos bien con el normal debe de llegar a 6 y eso es digamos una manera de calificar que tan buena calibración y ajuste tenemos hasta ahora entonces entre más bajo un número mejor mientras eso sucede vamos a prender algunas de nuestras luces ahorita no las necesitamos porque estamos de día vaya pero si fuera un poco más de tarde o de noche queremos asegurarnos que nuestras luces estén prendidas vamos a iniciar nuestras luces del HUD el HUD que se encuentra enfrente de nosotros vamos a asegurarnos también que tengamos este este sistema adecuado nuestra referencia aquí nuestro símbolo de referencia este es nuestro altímetro ok todo parece bien vamos a prender vamos a poner nuestro radar en standby cuando prendemos esto ustedes se dan cuenta que esto prendió y bueno ya tenemos todo listo ahora más o menos vamos a a mí me gusta prender esta esta luz esta es para nuestra simbología de nuestro casco cuando volteamos también vamos a prender nuestro countermeasures se llama esto a mí me gusta ponerlo en manual esto es lo que nos permite cuando nos disparan con un misil por ejemplo estos son los flares y esto es el chaff no tengo idea de cómo se dice en español son lo que disparamos para que la señal de calor de los misiles se diverja a eso se vaya hacia eso en vez de hacia nosotros bueno ya está todo prendido todo lo básico ahora ya lo único que tenemos que hacer es asegurarnos la última cosa es aquí queremos prender nuestro probe heat y vamos a querer armar nuestro asiento nos aseguramos que ya no tengamos ningún warning aquí ninguna luz y estamos listos para empezar nuestro taxi entonces eso es como iniciar vamos a de una vez enseñarles como maniobrar aquí un poco pero en el siguiente video les voy a enseñar más bien como despegar despegar nos vemos nos vemos